Bueno, vamos a comenzar. Soy Rubén Puche Panadero, es director académico del Máster Universitario de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente mi compañera Ana María Pedrosa Sánchez es la directora académica del título, que está aquí presente. Voy a realizar yo la presentación, pero vamos, como si dijésemos conjuntos. Lo primero es definir qué es la mecatrónica. La mecatrónica es la conjunción de las disciplinas, como sería la mecánica, a la cual se le añadiría la parte de electricidad. Luego emergería la parte electrónica. Estas tres disciplinas necesitarán un control y, por último, necesitarán una parte informática. La mecatrónica es una disciplina multidisciplinar. El término de mecatrónica fue acuñado a finales de los años 60 por un ingeniero de la compañía Yaskawa y es esa sinergia entre las disciplinas mencionadas, mecánica, electricidad, electrónica, control y la parte informática. Es un proceso de integración de tecnologías y lo que hace es mejorar la funcionalidad de lo que sería el producto. Aparte de que simplemente si solo se trabajase en un área, pues en el área mecánica o eléctrica, pues no se conseguirían este tipo de productos. ¿Qué aporta? Pues bueno, está presente en diferentes tipos de aplicaciones, como pueden ser celdas de automatización, celdas de proceso, en la parte, por ejemplo, de aerogeneración, en este caso, robots, robots Scala, máquinas de tres ejes, impresión, diseño de máquinas, toda la parte de robótica industrial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo principal del máster? Pues formar profesionales en todas estas que tengan conocimientos en las diferentes disciplinas. Y esos egresados, pues su futuro será que van a presentar soluciones que irán más allá de su titulación previa. Pues si son mecánicos en la parte mecánica, si es para el eléctrico, si es para el eléctrico, al tener esta visión multidisciplinar, pues aportarán mucho más valor. Y el principal propósito es analizar y diseñar diferentes tipos de productos y procesos de manufacturas. ¿Qué se va a aprender a lo largo del máster? Pues bueno, cogiendo una aplicación como puede ser la celda de manufactura, pues a lo largo del máster los conocimientos que se van a ver, pues son, desde el punto de vista de fabricación, todo lo que sería el diseño mecánico. Desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas, pues la instalación eléctrica necesaria para la celda y como a día de hoy integra movimiento, pues toda la parte de motores y actuadores que tendría el sistema. Toda esta celda va a necesitar una sensorización, diferentes tipos de sensores que harán falta, cómo acondicionar esas señales para que los controladores o los niveles superiores las puedan ver. Diseño de sistemas embebidos, controles independientes basados en sistemas embebidos o empotrados actuales, pues tipo Raspberry, tipo Arduino, ESP, etcétera. Diseño de ese movimiento que habíamos dicho o toda la parte de robótica que tendría el sensor e inclusive el control de la manufactura, el control de todo el proceso mediante los PLCs. Para ello, pues se instalarán también lógicas discretas, secuenciales, toda la parte de visualización, ya sean sistemas escadas, sistemas de supervisión y monitorización en un ordenador, pantallas de operador, HMI o cada día más, pues se tiende hacia la web o incluso aplicaciones. Parte de comunicaciones, redes de comunicación, ya sean redes de comunicación de IT o de la parte industrial, que me va a permitir enlazar con diferentes tipos de base de datos. Y a día de hoy, cada vez más, pues hacia lo que se conoce como el Internet de las Cosas y la industria 4.0, con modelado de los sistemas Digital Twin, etcétera, etcétera. Finalmente, pues toda la parte de control de calidad, por ejemplo, o fallos con la parte de visión artificial y monitoreo y condición de lo que sería la máquina. Al final, lo que hace la mecatrónica, pues es la integración. Por ejemplo, voy a poner un vídeo de un TCM de un alumno que lo que realiza, pues es un robot que tiene que hacer esa trayectoria. Pero, como habéis visto, aparece la barra y le desvía la trayectoria. El robot se está yendo de la trayectoria. En la segunda pasada, como no tiene esa perturbación, hace perfecta la trayectoria y lo hace bien. El siguiente, pues hay una perturbación y hay otro tipo de control mucho más blusca y el sistema corrige o intenta corregirlo más rápidamente que el anterior. ¿Vale? Otro algoritmo de control programado con una perturbación mucho, mucho más brusca y como lo corrige casi instantáneamente y ya mantiene lo que sería la posición. Todo ese control está monitorizado, como podéis ver, y visualizado a la parte derecha de las trayectorias que había. Eso sería una integración completa de lo que sería el máster o los conocimientos adquiridos en el máster. El máster se inició en el curso 2013-2014, con lo cual este próximo curso será la décima edición. Ya llevamos un recorrido bastante largo. Y es una continuación, pues la continuación natural de lo que serían los primeros graduados que surgieron en ese curso en ese año, tanto graduados en Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Mecánica. Posteriormente, en el 2017, se volvió a acreditar el máster y recientemente, en el 2021, se ha vuelto a reacreditar el máster actual. La organización del plan de estudios, pues es un máster de 90 créditos ECTS, tres semestres, año y medio, en el cual el primer semestre consta de 22 créditos y medio de asignaturas optativas en función del itinerario. Que podemos ver aquí, pues principalmente si el itinerario es un grado en electrónica y automática, pues realizará estas optativas. Si es un grado en mecánica, realizará estas optativas. Pues principalmente, si es un grado en mecánica, hará optativas eléctricas y electrónicas. Si es un grado eléctrico, pues hará optativas de mecánica y electrónicas. Y una única asignatura obligatoria de seis créditos, de tal forma que el primer semestre tendrá 28 créditos y medio. El segundo semestre tiene siete asignaturas obligatorias de 31, al final son 31 créditos y medio. Y hay dos grupos de prácticas. Y en este segundo semestre, pues lo que se ve es electrónica de potencia, automatización distribuida, robótica, dinámica de sistemas mecánicos, diseño mediante elementos finitos, modelado y control de máquinas eléctricas y técnicas avanzadas de control. Y finalmente, hay un tercer semestre, el cual está compuesto de 18 créditos, cuatro asignaturas obligatorias, en el cual hay dos grupos, tanto de teoría como de prácticas, porque dividimos a los alumnos en torno a veintipocos alumnos, veinticinco alumnos, máximo 24 alumnos por grupo, para que estas asignaturas son, aunque hay parte teórica, son tremendamente prácticas y aplicadas. Las asignaturas podríamos decir que casi orientadas a trabajo por proyectos o por casos. Y la realización del trabajo fin de máster. Las asignaturas, pues es diseño electrónico avanzado, que este ya sería el segundo curso. Además, son de lunes a jueves a partir de las cuatro y media, favoreciendo lo que serían las prácticas en empresa. Y como estaba diciendo, pues las asignaturas son diseño electrónico avanzado, accionamientos electromecánicos, control aplicada de sistemas mecatrónicos y sistemas embebidos. Finalmente, hay 12 créditos para la realización del trabajo fin de máster. El máximo de alumnos admitidos son 50 alumnos. El máster es presencial y en el segundo año de máster, tercer semestre, es compatible con el ejercicio profesional y la realización de prácticas en empresa, porque como acabo de comentar, son los de lunes a jueves a partir de las cuatro y media. ¿Posibles salidas profesionales dentro de lo que sería el máster? Pues existe la posibilidad de hacer prácticas extracurriculares. No tienen reconocimiento dentro del máster. Se pueden hacer hasta 900 horas. Principales empresas en las cuales en los últimos años están demandándonos, nos están demandando alumnos, pues Ford, Celestica, Stadler, Istobal, diferentes ingenierías, Neym, Nutay, Zecotec, Comer, Integra, etcétera, etcétera. Hay más de 45 empresas y más de 200 alumnos con prácticas. Muchos de ellos, que son conocidos, empezaron haciendo las prácticas y han terminado contratados por dicha empresa. A lo largo de los años, pues lo que hemos visto, que por eso se ha adaptado el horario del tercer semestre, es que en el segundo año el 90%, 90 y tantos por cien, de los alumnos, está realizando prácticas en empresa o trabajando ya para compatibilizar lo que sería el máster. En cuanto al intercambio académico, pues la posibilidad de hacer Erasmus se puede hacer tanto el tercer semestre como el trabajo fin de máster. El tercer semestre, en función de las universidades, las asignaturas que convaliden y el trabajo fin de máster sin problemas. Y principalmente, pues en los últimos años, las estancias de los alumnos que han pasado en diferentes universidades. Incluso, ya no solo europeas, sino en Estados Unidos y Japón. Actualmente, pues donde más suele haber es en la parte de Suecia, en Linkopin, Portugal, Letonia, es donde últimamente está habiendo muchos intercambios. ¿Quiénes son los actores que están implicados en este máster? Bueno, pues el máster se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño y en el máster imparten diferentes 5 departamentos de la universidad. Como está claro, pues son los 5 departamentos que hacen referencia a la mecatrónica. El Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el Departamento de Ingeniería Electrónica, el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y el Departamento de Informática de Sistemas y Computadores. El profesorado que imparte docencia en el máster, más del 96% son profesores doctores a tiempo completo y hay diferentes colaboraciones o profesores asociados que participan en el máster. ¿Dónde podéis encontrar más información del máster? Bueno, pues podéis mandar un correo a esta dirección, que es la dirección del máster. Tenéis las dos páginas web, tanto la página web que está en la UPV, donde tenéis toda la información del máster, como dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, que al final os va a remitir a esta, o dirigirnos directamente a mi compañera, Ana Pedrosa, que este es su correo personal. Además, el LinkedIn del máster que tenemos y el patrocinio de la Cátedra Nagares, actualmente, Male, también está vinculada a lo que sería el máster. Si tenéis alguna duda. Todo claro. Yo creo que está todo claro, Rubén. Muchas gracias. A vosotros. Aclarar que Rubén me hace el favor de hacer la presentación, porque yo acabo de entrar y para mí todo es muy nuevo y él lo tiene más que sabido. Todo esto lo ha hecho muy bien. Pues, bueno, como ha dicho Ana, yo ya no soy el director, es ella, tendréis que dirigir a ella, pero bueno, yo soy profesor del máster, con lo cual también si optáis por entrar, me veréis por ahí. Me seguiré vinculado. Pues, si no hay ninguna duda, nos desconectamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.